Hoy nos acompaña Adriana Rincón, ella es la directora y editora del periódico El Venezolano, un periódico panameño que se edita en Panamá para panameños y para venezolanos y para todos los ciudadanos del país. Muchas gracias, muchas gracias y muchos saludos a todos los espectadores, por supuesto, de Next TV. Nosotros decimos que en Venezuela las cosas no están normales. ¿Cómo luego de la ruptura de un hilo constitucional como lo que ocurrió luego la declaración del Tribunal Supremo de Justicia, el presidente sale diciendo que es un impase y por lo tanto ya todo está normal? Y entonces vamos a ver cómo el tribunal, también el Ministerio Público, hace después que esto ocurre otro llamado. Vemos una lucha de poder. Sinceramente los venezolanos estamos desde hace mucho tiempo diciendo que en nuestro país no hay separación de poderes. En nuestro país incluso el Consejo Nacional Electoral, que es el ente que regula los comicios en el país, tiene una mora y están vencidas las elecciones municipales, regionales, no se permitió el referéndum. Es decir, en Venezuela están absolutamente confiscados por parte del gobierno los diferentes instancias de poder y eso se vio claramente. Ahora bien, imagínate una persona, y esto es un caso extremo, asesina a alguien y pide perdón y dice, y rectifico. ¿Quiere decir que ya no hay delito? Nosotros lo que estamos pidiendo hoy, todos los venezolanos, los más de dos millones de venezolanos que estamos fuera y que gracias por esta oportunidad de permitirnos expresar, y todos los venezolanos que están todavía en Venezuela están pidiendo elecciones ya, están pidiendo que se trate, vamos a decirlo así, de renovar las autoridades, de retomar el hilo democrático. Vamos a decir que por primera vez estamos en un momento de oro. Nosotros sentimos que el apoyo internacional que hemos recibido ha sido preponderante para que no se termine de extralimitar este gobierno que ya hemos visto que en nada es democrático. Pero ustedes titulaban en la última edición del venezolano, golpe de estado en Venezuela. Mi pregunta es, con lo que sucedió el sábado, que el Tribunal Electoral echa para atrás la medida, ¿esto se revierte o sencillamente sí hay un golpe, un autogolpe, en este caso sería, de estado en Venezuela? ¿Y cuál sería el propósito? Y la otra cosa que me llama la atención es la reacción de la oposición venezolana dentro de Venezuela, que me parece bastante tibia para un tema tan delicado como este. Sí, es bastante grave porque inclusive se trata de disolver, porque el golpe se le dio a la Asamblea Nacional, relevándola de sus funciones, que sabemos que es un ente completamente independiente, o debería serlo, ganó unas elecciones por la vía democrática, y de repente de la noche a la mañana vemos este. Yo quiero advertir que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia está recientemente nombrado. Ya de una vez cuando lo nombraron, una persona inclusive ha tenido problemas con la ley. Desde el mismo momento que lo nombraron, ya los venezolanos sabíamos que venía a hacer aquello que no se había hecho antes y a arreciar aún más, vamos a decirlo así, la dictadura en nuestro país. Lo que podemos conversar y decir hoy por hoy es que si no hubiese habido la denuncia internacional, si estos primeros 14 países entre los cuales estuvo Panamá nos dijo, un momentico, OEA, vamos a discutir este caso, nuestro país requiere, o el país que estoy representando requiere que nos digan qué fue lo que pasó en Venezuela. Si eso no hubiese existido, no se hubiese echado para atrás esta decisión. Ahora bien, como decía, tú no puedes echar para atrás un choque, tú no puedes echar para atrás una muerte, tú no, aquí hay en Venezuela, si hubiese otro escenario y independencia de poderes, obviamente ya se estuviese hablando de un juicio a los magistrados que desarrollaron esos artículos que llevaron como consecuencia que se anulara la actividad parlamentaria en mi país. Y eso es lo que está diciendo el Mercosur. Imagínate también que nuestros países en un futuro, porque yo siento que la presión de Latinoamérica es que la gente está mirando también dentro de su propio país. Si nosotros permitimos que un país de la región ocurra esto, ¿qué va a pasar en un futuro cuando en estos otros países se van a llevar circunstancias similares? ¿Cuál va a ser la lectura que va a quedar de esto si se va a permitir, si la comunidad latinoamericana, porque no vamos a hablar que diga Estados Unidos, que hable otro país, vamos a hablar de la comunidad latinoamericana, que somos lo que estamos inmezcubidos en la zona. ¿Hay un tema humanitario en Venezuela? Venezuela está de ayuda humanitaria. El 80%, y lo quiero decir porque a nosotros nos preocupa mucho esto, en el periódico lo hemos venido diciendo, el 80% de los venezolanos que en este momento están en Venezuela se quieren ir del país. Sienten que están desesperanzados, que no tienen futuro. En Venezuela una pareja joven que se case no tiene posibilidad alguna de con uno ni con dos salarios mínimos acceder a la canasta básica. Se requieren mínimo seis salarios mínimos, decimos de forma, vamos a decirlo así simpática, que en Venezuela o extrema, en Venezuela tiene que trabajar hasta el perro para poder comer, porque son seis salarios mínimos para cubrir la canasta básica alimenticia. En este momento lo que quiero decir es que en Venezuela hay gente comiendo de la basura. Hablaba con algunos empresarios que tienen restaurantes acá, tienen restaurantes de Venezuela, y con mucho dolor nos decían que hoy en día en Venezuela son más cuidadosos clasificando los desechos, porque saben que esas bolsas van a tener unas personas allí esperándolo para ver si pueden llevarse por lo menos una comida al día. ¿Tú crees que eso es posible en un país cuyas reservas de petróleo son las más grandes del mundo? Esto es increíble. Por último, Adriana, ¿qué espera que suceda? Nosotros estamos, vamos a decirlo así, oímos voces internacionales, lo cual nos causa mucha tristeza cuando piden diálogo. Ya se vio que el diálogo lo que llevó fue a darle oxígeno y apaciguar los ánimos del mismo pueblo venezolano que está bastante cansado. Queremos elecciones. Ahora bien, mira lo que acaba de pasar en Ecuador. ¿Elecciones con qué tribunal electoral? ¿Elecciones con qué poder electoral? ¿Quién va a respetar un resultado? Ahora bien, yo siento que ni siquiera teniendo un Consejo Nacional Electoral favorable, el gobierno quiere ir a elecciones porque es tan marcada la diferencia que la avalancha de votos no la van a poder detener ni con la mayor de las trampas. Adriana, no te voy a dejar ir sin preguntarte este tema porque con todo esto que ha pasado, pues esta famosa ola de la xenofobia pues ha quedado a un lado y has podido, tú como directora de un periódico en Panamá, has podido lograr ver el apoyo que se les ha dado a la causa, incluso ha sido impopular la posición del presidente Varela y su gobierno. Pero hay una verdad y es que hay un grupo de venezolanos que viven incómodos en Panamá, pequeño, mínimo, pero eso parece que lo que hacen mucho ruido y son como una caja de resonancia que hacen que muchos panameños los señalen. Tú eres una empresaria venezolana que tienes muchos años en Panamá, generas empleo, has creado empleo. ¿Qué es lo que hay realmente detrás de todo esto? ¿Por qué hay algunos jóvenes, sobre todo jóvenes venezolanos, que llegan y te dicen cosas sobre el país que no les gusta? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Yo siento que antes, y eso lo digo muy humanamente y desde toda mi sensibilidad, el venezolano nunca pensó que tenía que irse de su país. Hay mucha gente que le pasan tantas cosas violencia, y eso no estoy justificando, solamente estoy generando como un planteamiento. Le pasan situaciones tan fuertes de violencia, que llegan cargados de una negatividad, llegan además frustrados de tener que haber dejado, vamos a decir así, su ambiente, y no cambian el chip y no abren sus hojas de un país tan hermoso como este, que brinda tantas oportunidades. Yo lo que siento además es que el venezolano que últimamente, claro, están viniendo mezclados todavía, pero viene sin futuro migratorio, viene incluso sabiendo que tiene que trabajar rápido para pagar el dinero que le prestaron en Venezuela para comprar el pasaje para venir, y esa es la realidad. Son unos jóvenes que están cansados del país, que lo que necesitan es levantar, así sea un salario mínimo panameño, para tratar de mantenerse con eso en el país mensual y mandar algo de dinero, y vamos a decir así, calmar un poco la necesidad dentro de su familia. No solamente ayuda a su cuadro cercano, incluso manda a su abuela, a sus tíos, y es como una forma de pasar este momento tan duro que se está viviendo. Yo lo que digo es que nosotros a través del periódico estamos cada vez más informando nuestra migración que tiene que formalizarse, que tiene que, porque es la única forma además de establecer relaciones largas y duraderas en el país, de también poner sus pies en firme. Estamos también diciéndole que tiene que cumplir la ley. Sabemos que este es un país de poca cantidad de habitantes. Queremos decir además que aquí no hay más de 100.000 venezolanos, pero se siente mucho porque es un país de poca población. Evidentemente los venezolanos están con mucha más cantidad en países como los Estados Unidos, especialmente en la Florida, en Europa, países como España, Italia, Portugal, porque nosotros cuando éramos 7 millones de habitantes en Venezuela, en la Segunda Guerra Mundial, recibimos 2 millones de europeos huyendo de la guerra. Por lo tanto, nuestra migración, muchos de nosotros tenemos una doble nacionalidad y eso ha valido y ha sido como un escape para muchas personas que se han ido a Europa. Y en Panamá, porque obviamente es el país más cercano luego de Colombia, y para nadie es un secreto, que es más, esta economía es la mejor de Latinoamérica, atrae muchísimo su perfil de crecimiento y la gente y los venezolanos sienten que aquí van a tener una oportunidad cercana. Adriana, muchísimas gracias. Gracias a ti. Adriana Rincón es la directora del periódico panameño, el venezolano Panamá, y nos ha acompañado aquí con este tema. ¡Gracias!